El Pleno de la Diputación ha aprobado 6,6 millones de euros para el Plan de Empleo Conjunto, que permitirá invertir 20 millones en la provincia. Además, también se ha aprobado la inversión de 3 millones de euros para financiar la tercera fase del pabellón ferial de Ciudad Real. Con el Plan de Empleo se va a permitir contratar a más de 2.000 parados de larga duración en la provincia. La Diputación de Ciudad Real apruebe hoy un convenio en el que aportamos 6,6 millones, que se sumarán en torno a 7,5 del Gobierno de Castilla-La Mancha, más otros tres aproximadamente que sumaremos también desde esta diputación, de manera que prácticamente vamos a contar con 17, 18 millones de euros, unido a lo que aportan los ayuntamientos, 20 millones de euros para atender a los desempleados de la provincia de Ciudad Real. El Pleno ha procedido, por otro lado, a la aprobación de una modificación de créditos que ha permitido asignar algo más de 3 millones de euros a la financiación de la tercera fase del pabellón ferial de Ciudad Real. Caballero ha recordado que entre sus proyectos figura poder contar con la mayor superficie construida posible para FENABIN 2021, lo que llevará un importante ahorro de coste en carpas.